Hoy es el gran estreno de una de las historias más esperadas y divertidas de la televisión, Doña Flor y sus dos maridos, donde la historia gira en torno a Flor, una alegre y hermosa mujer que conoce a Valentín, un desastre de hombre. Pero debido a sus problemas de salud, Valentín muere. En medio de la soledad y el dolor de haber perdido a su marido, Flor se casa con su amigo Teodoro, hasta que en una noche Flor pide un deseo, que es que su marido vuelva. Su deseo se hace realidad y ahora Flor ya no sabe cómo convivir con el fantasma de su difunto esposo y su marido actual. Y le damos la bienvenida a sus protagonistas, Ana Serradilla, Sergio Mur y Joaquín Ferreira. ¡Bienvenidos! ¡Qué hermosura tenemos! Hay pa' todos y pa' todas, de veras. Bienvenidos, Anita Serradilla, Sergio Mur y Joaquín Ferreira. Bienvenidos los tres chicos. Gracias. Bueno, pues con muchas ganas de ver hoy 8.30 de la noche inicia Doña Flor y sus dos maridos. Cuéntanos un poquito. Pues nada, se van a divertir mucho con nuestra historia, también se van a conmover y van a ver un poquito de todo. Hay muchos personajes, paisajes muy coloridos. Es una dramedia, es un drama con cintas de comedia y es una historia que yo creo que con la que va a empatizar mucha gente porque es una historia muy humana sobre el amor, básicamente. De hecho, nos decían siempre de los Focus Group que la palabra que se repetía era amor, así que nos quedamos con eso. Sí, estamos felices y orgullosos. ¿Y tú eres un cínico? Yo soy un cínico, sí, un desastre de hombre, como dicen. Un desastre total. Sí, es una novela que creo que yo, que viene a cambiar un poco las novelas clásicas de Televisa, es una apuesta distinta con actores de cine, de teatro, con un método de filmación muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Y van a ver un que otro efecto especial, ¿verdad? También, 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 porque yo me muero en el capítulo 12 y vuelvo como fantasma. Pero no te mueres, claro. Regresa a fregar. Tenemos ese componente del realismo mágico que nos sirve en mucha comedia, ¿no? Porque, pues, él está, pero en realidad nosotros no lo vemos. Bueno, ella en un momento empieza a verlo, pero yo no lo veo. Entonces, nos dan situaciones en las que ellos están juntos, somos los tres en la cama. Ya verán, no, ya verán, es que ya verán, eso va a ser poco a poco, va a ser poco a poco. O sea, ya vi el moda para tres. Sí, no, 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 está el tema muy preparado, está el tema muy preparado. ¡Viva, hoy, hoy! Ríe, hoy, hoy, hoy! Canta, hoy, hoy, hoy. Porque vida solo hay una. Vive, hoy, hoy, hoy. Sueña, hoy, hoy, hoy. Baila, hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura. ¡Gracias!